Che Fabi, yo no te pregunté si habías traído cuentos hoy. ¿Cómo no me trae el cuento en un cuentazo? No me digas. ¡De salón! ¡Qué lindo! Igual que en el jueves pasado, qué lindo. No te digo más, la gente me felicitó mucho. Hay viejitos lagartos que llega el momento de las 12, y yo digo, oye, ¿cómo se es? Me lo echó en la calle. Sí, cagan de risa con el cuento. No, pero el de jueves pasado estuvo muy lindo. El de jueves pasado pensamos que se había terminado, y aplaudimos. Claro, viste, cortó el lagart, se enojó. No, no, porque pensó que había terminado. ¿Cómo te digo? ¿Cómo sería de gracioso que tenía doble final? Claro, tenía doble chiste. Doble chiste. Tres finales. Tres finales. Tres finales. ¡Ay, Dios! Tres finales, está muy bueno. Bueno, tenés el chistecito de hoy. ¿Tienes la oportunidad? Sí, por supuesto. Bueno, pero antes de todo, quiero decir a toda la gente que a partir de la semana que viene voy a estar en el parador de La Rosa. Ahí vamos a ir. Obvio que tienen que ir. Vamos a ir invitados, están invitados. Y el martes, el lagarto, te espero la díos con la cámara, que es el famoso... Pero a la una vamos a almorzar con champán, vamos a tomar todo. Ahí en La Rosa tenemos el diente libre. ¡No, el barrio! El barrio no, no hay. Tiene que poner, va, quita. Bueno, se juntan dos amigos. Dos amigos se juntan. Dos amigos se juntan. Y uno le dice al otro, loco, no aguanto más las ganas de hacer el amor. No aguanto más. Te digo, estoy desesperado. Camino por las parias, no aguanto más. Bueno, sí, mirá, yo tengo un lugar, pero tiene que ser una mina infartal, tiene que ser una mina linda. Tengo un lugar de ideal. Toma la dirección, anda y pregunta por Martín. Por Martita. Y el menú del día. Ah, Martita. El tipo todo es, ¿sabes? ¿Fue, fue el centro? El menú. Sí. Martita. Sí, cómo no, sale Martita. Un mino, lagarto, infartante el mino. Y le dice, ¿cuál es el menú del día, Martita? Mamadita, le dice Martita. Mamadita. Bueno, ¿cuánto le sale? Te va a salir dos mil pesos. ¡Dos mil pesos! Pero es una locura, venís. Asomate por la ventaneta. ¿Viste esa escuelita? Sí. Cuando la hizo Martita con la boquita. Ah, mira qué lindo. ¿Qué? No me voy a fijar dos mil pesos. Estaba haciendo con la práctica. Una obra. Una obra, ¿cómo se dice? Una obra de bien. Una obra de caridad. Bueno, le pago los dos mil. Si eso es el... Sí, sí. A los tres, cuatro días vuelve de vuelta. El tipo estaba, viste, que estaba enfurecido. Vuelve de vuelta y pide de vuelta por Martita. Viene de vuelta Martita y ya le pregunta, ¿cuál es el menú del día, Martita? Colita. Ah, mira. Colita. Bueno, ¿cuánto va a salir la colita? Mira, la colita va a salir cuatro mil pesos. ¡Cuatro mil pesos! Sí, mení. Asomate por la ventaneta. ¿Viste su hospital? Bueno, la mitad de su hospital la hizo Martita con la colita. No, 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 no. Dice, pero bueno, la está gastando, la está invirtiendo en cosas buenas. Hizo la colita y se fue a la mierda. A los tres, cuatro días vuelve de vuelta y pregunta por Martita. Viene Martita y te pedía el tipo de nada. Dice, pero el menú del día lo voy a pedir yo. Al menú del día lo quiero yo. Así que no diga nada, el menú lo voy a pedir yo. Bueno, dice, bueno, pida lo que quiere decir. Yo quiero la cotorita. Para no decir... Sí, sí, sí. Y dice, sí, también. No, no. Muy bien, muy bien. Yo quiero la cotorita, dice. La cotorita, dice. Bueno, venga, fíjese por la ventaneta. Dice, ¿qué es lo que le hiciste? Viene el sitio mal. Dice, bueno, si Martita tuviera una cotorita, ahí había otra escuelita, dice. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, 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 no! Señores, muchísimas gracias. ¿Qué te lo nombraron? Que la pasen bien. Bueno, el martes vamos a la inauguración. No, el martes vamos a la inauguración. No, no, no. 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 Muy bien, vamos a tomar un cafecito. Sí, obvio. Un salchichito. La noticia está en Fabiana también. Si se habrá pasó, aquí te salvo. No, 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 no. Chao, chao. ¡No, maldillo, quebradita!